Camisetas quedan con ese logotipo y cuantas más fabricarán. Cuantas compraremos, cuanto más posturiaremos con una marca sin grupo musical. No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. De igual se han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale, ya con los Ramones. No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. De igual se han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale, ya con los Ramones. No se confundan, me gustan los Ramones, de lo que estoy harto es del rap para poses. Los grandes iconos no se van ni muertos y la gente sigue yendo a sus putos conciertos. Aunque su cara bella incinerado, este mundo está muy río, ya la cintia ha llegado. No más camisetas de los putos Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. De igual se han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale, ya con los Ramones. Yo tengo una, no voy a engañaros, la uso como un traje, aún la de zapatos. Para funerales o reuniones de trabajo, si no quiero dar la nota dentro del rebaño. Que sea un tributo, ojo, esa versión, que las bandas aún tocan por leer un poco de acción. Un poco de fuego, ojo, algún aplauso. Tócalo otra vez, a joder, nunca me canso. No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. De igual se han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale, ya con los Ramones. No más camisetas de los putos Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. De igual se han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale, ya con los Ramones. No más camisetas de los Ramones, no más camisetas de los putos Ramones. De igual se han cambiado el nombre por raciones o por ladrones, vale, ya con los Ramones. ¡A-O! ¡Fuck up!